martes 31 de agosto el forastero dentro de tus puertas que nos dice éxodo 19 6 sobre el estatus del antiguo israel y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de israel primera de pedro 2 9 más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable israel había sido llamado a salir de egipto para ser el pueblo del pacto de dios la nación a través de la cual si hubieran permanecido fieles el evangelio se habría esparcido por el mundo sin duda fueron objeto del cuidado y la preocupación especiales de dios se les concedieron privilegios especiales y al mismo tiempo se les asignaron responsabilidades especiales qué más sucede aquí que nos enseña éxodo 23 12 acerca de cómo dios consideraba a los demás aparte de los propios israelitas dice la palabra del señor seis días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero la universalidad del sábado es algo que muchas personas pasan por alto por supuesto el error más común es que sólo era para los judíos un error expuesto en los dos primeros capítulos del génesis en definitiva dios creó todas las personas por lo tanto todos deberían acordarse del día de reposo aunque siempre debemos tener presente lo que el sábado representa para nosotros también debemos recordar lo que debería decirnos sobre los demás en cierto sentido nuestro descanso y nuestra relación con nuestro creador y redentor nos llevarán automáticamente a considerar a los demás con nuevos ojos a verlos como seres creados por el mismo dios que nos creó a nosotros amados por el mismo dios que nos ama y que murió tanto por ellos como por nosotros como hemos visto en éxodo 20 10 y de de deuteronomio 5 14 a los siervos y a los extranjeros incluso a los animales se les debe dar un descanso sabático dice mucho el hecho de que incluso los forasteros dentro de sus puertas es decir aquellos que todavía no participaban de las promesas del pacto dadas a israel debían disfrutar del descanso sabático nunca hay que explotar abusar ni aprovecharse de los seres humanos ni de los animales cada semana el pueblo hebreo y nosotros también debía recordar de una manera poderosa cuánto tenemos en común con otras personas e incluso si disfrutamos de bendiciones y privilegios que otros no disfrutan debemos recordar que continuamos siendo parte de la misma familia humana y por lo tanto debemos tratar a los demás con respeto y con dignidad tu propia observancia del sábado cómo podría convertirse en una bendición para quienes no guardan el sábado es decir cómo puedes usar el sábado como testimonio para los demás el espíritu de profecía nos dice se prometen grandes bendiciones a los que tienen en alta estima el sábado y se dan cuenta de las obligaciones de descansar en ese día si retrajer es del día de reposo tu pie de pisotearlo de anularlo de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamar es delicia santo glorioso de jehová y lo venerar es no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de jacob tu padre porque la boca de jehová lo ha hablado isaías 58 13 al 14 testimonios para la iglesia tomo 2 página 618 el pueblo de israel fue establecido por dios para que fuera especial serían especiales porque entre ellos estaría la presencia de dios porque serían guardianes de la verdad sagrada y porque vivirían bajo los principios de la ley de dios sin embargo la especialidad del pueblo de israel no era ser especiales sino compartir el mensaje de salvación al mundo entero todo cuanto dios le daba a israel tenía como fin ser entregado al mundo por eso entre ellos habrían extranjeros personas que serían atraídas por la gracia de dios al territorio de israel para que pudieran ser iluminados con la verdad por eso el señor instruyó a los hijos de israel con respecto a la forma como debían guardar el sábado y también como debían enseñarles a los forasteros como guardarlo éxodo 19 6 nos dice y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de israel primera de pedro 2 9 también nos dice más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable el comentario bíblico adventista dice lo siguiente con respecto a éxodo 19 6 de acuerdo con el plan y propósito divinos los israelitas habían de ser una raza tanto real como sacerdotal en un mundo malo serían reyes morales y espirituales en el sentido de que habrían de prevalecer sobre el reino del pecado como sacerdotes habían de acercarse al señor en oración en alabanza y en sacrificio como intermediarios entre dios y los paganos debían servir como instructores predicadores y profetas y habían de ser ejemplos de un santo vivir exponentes celestiales de la verdadera religión en su reino venidero dios tiene un lugar regio para sus hijos de la familia real como gente consagrada al servicio de dios debían ser diferentes de las otras naciones esto había de manifestarse externamente por medio de la circuncisión génesis 17 9 al 14 e internamente por la santidad y la piedad segunda de corintios 71 primera de pedro 2 9 un dios santo requiere gente santa mateo 5 48 primera de pedro 1 16 éxodo 23 12 dice lo siguiente seis días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero para los israelitas el sábado debía ser considerado como un regalo especial un pedacito de eternidad en el tiempo un pedacito de cielo sin embargo no era exclusivo para una raza debía ser dado a conocer al mundo entero los extranjeros también debían disfrutar de ese regalo celestial para reconocer el gran amor de dios al crearlos y darles libertad del pecado si ellos querían recibirla isaías 56 6 y 7 nos dice y a los hijos de los extranjeros que sigan a jehová para servirle y que amen el nombre de jehová para ser sus siervos yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración el espíritu de profecía nos dice a todos los que quieran hacer justicia y juicio apartando su mano de todo mal se les hace esta promesa yo les daré lugar en mi casa dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas nombre perpetuo les daré que nunca perecerá el pueblo de dios no se debe concentrar en un solo lugar la palabra del señor para ellos es te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda isaías 54 3 tienen que establecerse en todas partes tienen que proclamar la verdad para este tiempo en todo lugar aquellos en cuyos corazones ha resplandecido la luz deben recordar que son obreros de dios sus testigos servirlo y honrarlo debe ser su ciencia deben invitar a otros para que guarden sus mandamientos y vivan la obediencia a la ley de dios es el asunto que ha de probar al mundo hay que proclamar la verdad a todo pueblo nación y tribu ha llegado el tiempo de realizar una obra agresiva en las ciudades y en todos los territorios descuidados donde no se ha trabajado matutina cada día con dios capítulo del 12 de noviembre a todo el mundo y y y Gracias por ver el video.